Antes de comenzar con este video, vamos a indicar que el día de hoy, 11 de noviembre, vamos a tener un directo, un vivo en directo a las 11 de la noche. Hoy, 11 del 11 de la noche, a las 11 de la noche, vamos a tener un directo con el profesor Ronald. Va a hablar un poquito de todo, un poquito sobre la química, por qué estudiarla, cuáles son los puntajes mínimos posiblemente. Y puedes estar conectado para poder hacer tus respectivas preguntas sobre lo que él va a hablar. Entonces, no te olvides conectarte hoy día, 11 de la noche, en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, pasamos a ver el videíto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muy buenos días a todos. Y por qué digo buenas tardes, porque todavía estamos en la tarde. Vamos a decir en este caso que vamos a hablar sobre actualizar tus datos de inscripción de admisión. Y antes de mencionar qué es lo procedimiento que vamos a seguir, vamos a indicar en este caso que, si tú ya te inscribiste en el examen y ya pagaste tu reglamento y pagaste la inscripción, bueno, y ya hiciste tu descarga de reglamento y todo lo demás, entonces ya sé que has verificado tus datos y todo eso, pero pregunta, ¿habrás inscrito todos tus nombres o toda tu información correcta a la hora de inscribirte? Si tienes dudas, puedes ver este video. Si también estás seguro de que realmente lo has hecho bien, igual por si acaso mira el video para que puedas verificar si realmente has inscrito todos tus datos correctamente. Vamos a ver entonces, antes de continuar, te pido que le des me gusta a este video y escríbese en los comentarios si esta información ha sido válida o no para ti. Además, también comparte este video para tus demás amistades, para que ellos puedan verificar su inscripción y verificar si sus datos han sido escritos correctamente. Ya tenemos un video en el cual ya habíamos indicado sobre verificar la inscripción. Ahora vamos a ver si los datos están escritos correctamente. Vamos a la página de la OCA, a Misión 2022.1. Bueno, le damos clic, ya hiciste en este caso tu descarga de reglamento, ya hiciste tu inscripción, ya hiciste tu verificación de inscripción, en la cual sale tu código de postulante y tu nombre completo, y la escuela a la que vas con tu fotito. Si tú ves en la verificación de tu inscripción, cuando tú tenemos otro video de verificación de inscripción, que lo podemos dejar abajo en los comentarios, lo vamos a dejar. Si tú ves que cuando has verificado tu inscripción, la foto te sale celeste, marrón o fondo oscuro, o ves que el cabellito está suelto y tenías cabello largo y tenías que hacer cabello amarrado, lo podrás actualizar aquí en Actualiza tu foto, pero esto va a estar habilitado aproximadamente el 22 de noviembre, estará habilitado para poder modificar tu foto, si consideras que lo has hecho mal. Además, también, algunos me han estado preguntando sobre la descarga de tu carnetón. Esta descarga del carnet de postulante y declaración jurada, que se llama carnetón, estará habilitada aproximadamente el 22 de noviembre. Por el momento, todavía falta. Así que, paciencia, sigue estudiando. Bueno, decíamos entonces que ahora vamos a hablar sobre Actualiza tus datos de admisión. Todos, absolutamente todos, vayan a la página de la OCA y vamos a verificar si tus datos han sido escritos correctamente. Muy bien, vamos a ver. Te sale esto y decimos, dato de postulante, código de postulante. Tú ya sabes cuál es tu código de postulante. Si no te acuerdas, vaya a nuestro video de verifica tu inscripción y ahí te vamos a indicar cómo puedes ver el código también, solamente poniendo tus datos, tu nombre y tu apellido, nada más. El número de documentos será tu DNI, los 8 a 10 dígitos, tu número de DNI, es 8 dígitos mayormente. Tu código de operación. Este código de operación, que si lo tienes en tu... Si es Banco de la Nación, sale debajo del monto, sale el código de operación, que son 6 dígitos. O, si lo has hecho en pagalo.pe, también puedes encontrar el código de operación, que ahorita lo vamos a explicar cómo es por pagalo.pe, y luego después también tienes que indicar la fecha, cuándo realizaste este pago. Ahora, el código de operación 1 se pregunta, ¿de quién? ¿De mi reglamento o de mi prospecto? Perdón, ¿de mi reglamento o de mi derecho de examen? Cualquiera de los dos es válido, cualquiera de los dos es válido. Vamos a poner en este caso, para código de operación, vamos entonces a descargarlo de pagalo.pe, ingresamos a la cuenta, ponemos el correo, la contraseña, ingresamos, y yo voy a utilizar el pago del reglamento. Sí, voy a utilizar el pago del reglamento. Pero, pero, si tú crees que cuando se pagó el reglamento, que cometiste algún error o algo así, a la hora de brindar tu DNI, también puedes hacerlo por medio de, por medio del voucher, o el pago de, el derecho de examen. Cualquiera de los dos es válido, ojo, válido con reglamento, o válido con derecho de examen. Para asegurarte mejor, con el código del derecho de examen. Bueno, yo lo voy a hacer con reglamento, damos ver, le damos descargar, acá se descargó, ahí está la constancia, bueno, 13 veces ya estoy descargando esto, para hacer el video, y ahí te salen los datitos, acá abajo lo he cubierto, no es necesario saber esta información, ahí está la secuencia de pago. Colocamos la secuencia de pago, que en el voucher se llama código de operación, pero para lo que es pagalo.pe, se llama secuencia de pago, acá le hacen, lo completamos copias y pegas, copias y pegas. Y luego, vamos a la fecha de operación, esto lo realicé el 25 de octubre, le hacemos clic aquí en el calendario, y ubicamos el 25 de octubre, ubicamos el 25, acá está, listo, le hicimos clic al 25 de octubre, y le damos clic en política de privacidad y confidencialidad de datos. Cuando ya hayas terminado de rellenar tus datos, le das clic aquí en declaro estar de acuerdo a la política de privacidad y confidencialidad de los datos personales, y le damos clic en el check azulito, y luego le damos clic en siguiente. Una vez realizado esto, te va a aparecer tus datos, actualiza tus datos del postulante, y vamos a ver todas las opciones. Mira, el código del postulante y el documento de identidad no se pueden modificar, esto es único e irrepetible, así que por favor, no te equivoques en DNI a la hora de digitarlo, a la hora de escribirte, esto no se puede modificar. Lo que sí se puede modificar es datos de apellido paterno, apellido materno, nombres, fecha de nacimiento, también puedes modificar por si acaso el género del postulante, teléfono fijo, teléfono celular, correo electrónico, ubicación, todo esto puedes ir modificando, o sea, te da la opción de modificar en los cuadritos, en los cuadritos tienes la opción de modificar en todos los cuadritos. Si tú ves, si tú ves que todo, todo, absolutamente toda esta información que indica aquí, está muy bien, simplemente le vamos a dar clic en cancelar. Todo está bien, le das clic en cancelar, suficiente, no hagas más, acá te va a salir la opción, por ejemplo, de, está seguro que desea cancelar su actualización, le das a aceptar, y se acabó, no es necesario hacer más. Pero, ¿puedo cerrar la ventana? Sí, cierra la ventana, también puedes cerrar la ventana del, del, de esta página, y ya está, porque ya has corroborado, que realmente todo está bien. Así que yo recomiendo hacer esto a todos, todos, por favor. A veces se nos pasa el número de teléfono, o el, el, el nombre, el apellido, a veces, a veces sucede, ¿no? A veces sucede. Pero, ¿qué sucede en el caso de, qué pasaría, en este caso, si tú ves, que alguno de estos datos, que se te están presentando, están mal? Entonces, vas a hacerle clic, en, digamos, tu apellido paterno está mal, entonces, haz clic en apellido paterno, y te sale la opción aquí, para poder escribir. Y, por ejemplo, acá le falta una L, acá lo escribes, como debería ser. Ya sea, apellido paterno, materno, nombre, género, postulante, fecha, nacimiento, teléfono, celular, etcétera, tienes la opción de modificar. Le haces clic en el cuadrito, y luego nos vamos en la parte, de abajo, especificar el motivo de tu modificación. Si tú indicas, ¿no? Por ejemplo, me confundí a la hora de escribir, o me confundí, tal, 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 tú ya tú explicas, por qué, qué pasó. Y le vas a dar clic en siguiente. Le das clic en siguiente, y simplemente se envía esta información, se envía. En mi caso, en mi caso, a la hora de yo escribir a un postulante, porque yo te dije que estaba escribiendo un postulante, yo le di siguiente también, a pesar de que yo no le había dado clic a nada, no le había especificado motivo a nada, le di clic a siguiente yo, o sea, estamos hablando aparte, yo le di clic en siguiente, nada más para saber qué es lo que seguía. Pero, en mi caso, como no le modifiqué nada, no especifiqué nada, yo no especifiqué nada, para el postulante que estoy escribiendo, entonces me dice, error, debes especificar el motivo, ¿no? Pero, como todo está bien, simplemente, todo está bien, entonces, nada más le voy a dar clic en cancelar, y ya está, le doy clic ahí, y se cierra, esa ventana se cerró, ya está. Entonces, cualquier consulta o duda, puedes dejarlo ahí en los comentarios, preguntas, consultas, dale me gusta, comparte con tus amigos, que también están postulando, postulando, o compártanlo con todos los demás, para que ellos también sepan, y no se equivoquen, ¿sí? La idea aquí es no equivocarse, en ningún procedimiento, en ningún paso, y si saben, que se confundieron, verificarlo, ¿no? Verifica si te equivocaste aquí, verifica aquí tus datos, si están algo mal escrito, para que lo puedas arreglar, y si me preguntas por la foto, ya te lo dije, ¿no? Si tu foto está mal algo, acá, lo van a dar más adelante, lo van a habilitar, para poder actualizar la foto, y nuevamente recalco, que el carnet de postulante, y declaración jurada, todo junto, llamado carnetón, se va a descargar, de la página de la OCA, más adelante, aproximadamente, el 22 de noviembre. ¡Listo! Se cuidan mucho, que les vaya bien, suscríbanse, dale like, comenta, comparte, chau, chau, cuídate mucho, que te vaya bien.